Ahora es el turno del doctor Víctor Hugo García. El doctor Víctor es médico y cirujano dermatólogo y cirujano dermatológico de la Universidad del Valle. Actualmente es fellow de dermatología oncológica de la Universidad Militar Nueva Granada en convenio con el Instituto Nacional de Cancerología y es especialista en docencia universitaria de la Universidad del ICESI. Él nos hablará el día de hoy sobre detección temprana y enfoque del paciente con cáncer de piel. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy me corresponde en estos 20 minutos hablar de detección temprana y enfoque del paciente con cáncer de piel. Para esto pues me hice tres preguntas que me parece importante responder para tratar de dar claridad a esta pregunta y son tres. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de piel? Si vale la pena estar pendiente para hacer una detección o no. ¿Cómo reconozco precozmente el cáncer de piel? Pues porque de eso se trata principalmente ahorita el mundo de la oncología, detectar tempranamente para brindar tratamientos de forma oportuna. ¿Y qué hacer si estoy enfrente de un paciente con cáncer de piel? Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta y es ¿qué tan frecuente es el cáncer de piel? A nivel mundial, cuando uno mira las estadísticas en Globocan, se reporta que hay casos, entre comillas reportados, y ya les voy a explicar el por qué, entre 2 a 3 millones de cáncer de piel no melanoma y de 132 mil casos de melanoma. En cuanto a la posición de qué tan frecuente es este cáncer, en primer lugar está cáncer de seno, en segundo está pulmón, en tercero está colorecto, cuarto está próstata y en quinto está cáncer de piel. Lo colocan con un asterisco porque los cánceres de piel no melanoma no son necesariamente reportados en todas las instituciones. Entonces esto nos quiere decir que ya de por sí hay un subregistro en los pacientes que tienen cáncer de piel no melanoma. Cuando nosotros vamos a Colombia, y acá también tenemos nuevamente dificultades, no contamos con registros poblacionales en todas las ciudades principales, sino que están digamos sectorizados en algunas zonas. Por ejemplo, acá tenemos el reporte del Instituto Nacional de Cancerología, que para el año 2020 nos ubica el cáncer de piel como la segunda causa o neoplasia más frecuente en hombres y la tercera en mujeres. Y esto estamos hablando ya de por sí de que tenemos un subregistro asociado a esta condición. Lo que sí también tenemos es que a lo largo del tiempo se ha visto que el cáncer de piel se detecta con mayor frecuencia a lo largo de los múltiples años. Este fue un estudio que realizó el grupo de dermatología oncológica aquí del Instituto y el cáncer de piel sin duda está tendiendo a tener una mayor incidencia. Entonces, para la primera pregunta, ¿qué tan frecuente es el cáncer de piel? Podemos decir que es una de las neoplasias más frecuentes en nuestro medio. No podemos decir que es la primera, la segunda o la tercera por ese subregistro que tenemos actualmente. Es una condición que está subreportada y eso es importante tenerlo en cuenta, pero que la incidencia está en aumento, o sea que sí vale la pena hacer una detección de forma temprana. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo reconozco precozmente un cáncer de piel? Entonces, cuando uno quiere hablar de detecciones y de prevenciones, pues uno tiene que basarse en algunos lineamientos que tiene la salud pública, como lo es la prevención primaria y la detección temprana. Cuando nosotros hablamos de prevención primaria, estamos hablando de reconocer factores de riesgo de la enfermedad y estos factores son los que nosotros buscamos en los pacientes en la consulta para tratar de hacer una pesquisa de estos casos de forma temprana. En cuanto a los factores de cáncer de piel, tenemos dos tipos de factores. Los que son modificables, que son de este tipo de las conductas que nosotros tenemos en el día a día y los no modificables, que son los que son inherentes a nosotros. En cuanto a los factores modificables, tenemos la exposición solar. Sin duda alguna, es el principal factor de riesgo asociado con cáncer de piel y esto está mediado por quemaduras solares o por lo que mucha gente hace de forma también como en boga, que es el bronceado, para tratar de tener como una test de un color un poco más latina. Sin embargo, estas prácticas están contraindicadas porque los rayos ultravioleta van a generar radicales libres de oxígeno y van a generar daño del DNA y esto pues va a favorecer el cáncer de piel. Tanto lo que son los bronceados con luz natural de sol, como lo que son en cámaras de bronceado, que aumentan hasta 10 veces el riesgo de melanoma comparado con una persona que no lo hace. Hay algunos otros factores también como la historia médica, la inmunosupresión, ya sea por causa de la necesidad de uso de inmunosupresores por una enfermedad reumatológica o por algún trasplante de órgano sólido o algunas condiciones que también están asociadas con el mayor riesgo de cáncer, como lo es el VIH y el SIDA. También tenemos algunas exposiciones, más que nada como a herbicidas, que tienden a ser carcinogénicos y esto pues se ve más que nada, digamos, en la población que está en la zona rural, que ya de por sí tienen un factor constante que es la exposición solar por su trabajo. En cuanto a los no modificables, pues tenemos la parte de la edad, conforme la persona sea mayor va a tener mayor riesgo de cáncer de piel. El sexo, aquí está ligado un poco más que nada de una forma indirecta a la ocupación. Los hombres usualmente tienden a tener mayores trabajos hacia el campo o a tener menos concientización del cuidado personal, entonces tienden a tener más medidas de riesgo o de exposición al sol. La raza, el fototipo que ya les voy a mostrar, aquí nos referimos a los dermatólogos cuando hablamos de esta clasificación o algunos otros factores personales que es importante aclarar. Si yo tengo un familiar con un antecedente de un melanoma, probablemente algo que genéticamente en mí tenga una mayor susceptibilidad para tener cáncer de piel. Algunas genodermatosis, que son condiciones en las que hay mutaciones de genes que me predisponen a cáncer o ser un trasplantado. Entonces, cuando nosotros hablamos de fototipos, estamos haciendo una clasificación de cómo responde el color de la piel de la persona con respecto al sol. En la esquina de la derecha tenemos los fototipos 1 a 3. Estos fototipos son los que casi que en la mayoría de las veces que se exponen al sol se queman. Y estos son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener cáncer de piel no melanoma. Y hacia el lado de la derecha tenemos los fototipos 4, 5 y 6, que son las personas que tienen una ascendencia afrodescendiente. Y estas personas tienen mayor riesgo a tenerme el anómal lentiginoso acral. Tener esto en mente es importante porque nos permite perfilar qué paciente o qué tipo de cáncer es más probable que tenga cada uno. Y ya cuando estamos hablando de prevención secundaria, que es cuando queremos hacer una detección temprana del caso para dar un manejo oportuno, pues acá sí tenemos que tratar de buscar la lesión elemental para tratar de evitar que estos casos lleguen a nuestra consulta. Reconozcamos tempranamente y brindemos un tratamiento de forma oportuna. Entonces, el cáncer de piel, ¿cómo lo clasificamos? En dos grandes grupos, cáncer de piel no melanoma y cáncer de piel melanoma. Y el cáncer de piel no melanoma, pues les voy a hablar de los dos más frecuentes, el vaso celular y el escamo celular. Entonces, el carcinoma vaso celular se puede presentar de diversas maneras y la idea es tratar de reconocer los puntos claves que nos pueden ayudar al diagnóstico. En dermatología nosotros nos ayudamos mucho desde el detalle. Entonces, más que buscar otros signos con imaginología, el examen físico es nuestra principal herramienta para detectar estos casos. Entonces, el carcinoma vaso celular nodular usualmente va a ser una pápula o un nódulo que está en zonas fotoexpuestas, que tiene algo que nosotros denominamos como unos vasos arboriformes. Ustedes van a ver unas telangiectasias que parecen un árbol, ven algún tronco y luego se va dividiendo cada vez más hacia la periferia. Pueden tener algo de brillo, por digamos la cantidad de musina, que suelen tener este tipo de lesiones. Y pueden tener también algo de pigmento que hace que se presenten de esta manera. Sin embargo, hay otras formas de presentación, como el carcinoma vaso celular superficial, en los cuales ya vamos a tener es una placa eritematosa, que puede tener brillo, va a tener también erosiones, que esto se produce, porque hay una discordancia entre el crecimiento tumoral y la suplencia vascular, y pues esto va a generar a su vez costras hemáticas. Estas son las características que uno puede encontrar en los pacientes, y muchas veces llegan con la evolución de, tengo un grano que no me sana, tengo una herida que no me sana, y esos son, digamos, como las signos o las banderas de alarma que uno puede tener. Ya digamos, este tipo de lesiones, pues a uno le genera un poco más de alarma, porque ya veo un compromiso ulcerativo de una placa, que pues tiene un borde enrollado, esto nosotros le denominamos infiltración, que esto es por el acúmulo de células tumorales que se presentan en la lesión, y la presencia de brillo. Y esta imagen es muy interesante, porque le muestra a uno que cuando un paciente tiene un cáncer de piel, lo hace un poco más de riesgo de tener dos cánceres de piel. Entonces, arriba tenemos uno en el borde libre del párpado, y abajo tenemos otro carcinoma osocelular. Cuando hablamos del carcinoma osocelular, pues también puede tener diferentes formas de presentación. Sin embargo, muchas de ellas pueden llegar a arrancar de lesiones iniciales, o pueden uno tener en el paciente este tipo de lesiones que le avisan que ese paciente está en un riesgo potencial al futuro de desarrollar cáncer de piel, que son las queratosis actínicas. Discusiones se han realizado en diferentes textos si esto ya se considera un cáncer o no, sin embargo, si ustedes lo ven y lo detectan, remitan a este paciente de forma temprana de dermatología, porque en el futuro probablemente va a ser cáncer de piel. ¿Cómo la reconocen? Porque son pápulas o placas, que son hiperkeratósicas. Aquí hablamos de que hay un aumento en la producción de la queratina, y eso se siente rugoso y se siente áspero. Es de una coloración un poco amarilla-blanca, puede tener eritema, que esto implica inflamación, y son rugosas al tacto. Y muchas veces las palpamos más que vierlas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente trabajador del campo, o un paciente que tiene alopecia, o simplemente una persona que tiene muchos signos de exposición a la luz solar, pasen la mano por su piel, que el tacto les puede dar más información que lo que a veces da la parte visual. Puede presentarse entonces el carcinoma escamo celular como un vaso celular superficial. Entonces, independientemente de cómo se vea, uno va a biopsiar estas lesiones para corroborar el diagnóstico por patología. Van a ser placas que van a tener hiperkeratosis. Miren cómo se ve esa queratina aumentada en cantidad de una forma rugosa y amarilla, que pueden tener costras hemáticas, nuevamente porque están haciendo procesos de micro ulceración, y pues pueden tener también erosiones secundarias a ese desbalance de crecimiento con suplencia vascular. Estos casos un poco ya más avanzados, pues uno como los detecta, pues porque ya se ve como un tumor que está infiltrado, esto casi que brinca a los ojos, con la infiltración, con la parte de la hiperkeratosis, y pues con las costras hemorrágicas. Y en los labios, también es frecuente tener este tipo de carcinomas, y estamos en una población que el consumo de tabaco no es despreciable, y esto es uno de los factores de riesgo que también se asocia con cáncer escamo celular en labio. Principalmente el más afectado va a ser el labio inferior, porque la luz ultravioleta incide con mayor fuerza al labio inferior en comparación con el superior, y también digamos que la dificultad que podemos tener acá es que ellos no se ven tan secos como se ven los otros carcinomas escamo celulares, sino que se van a ver un poco más macerados por la actividad de la saliva sobre el labio como tal. Entonces van a tener una placa o un tumor que tiene hiperkeratosis, que en estos casos ya se va a ver de una forma más berrucosa o como coliflor, porque la saliva se ha encargado de ir macerando esa queratina y ablandarla un poco más. Pueden tener erosiones, y también si ustedes palpan ese labio, probablemente van a sentirlo infiltrado en la parte inferior. Pasando entonces ya a lo que es melanoma, melanoma también tiene muchas formas de poder presentarse. Esta es una imagen que me parece bastante bonita, que es una representación artística de una regla que a veces damos por sentado, pero que resulta muy útil al momento de la atención primaria, que es el ABCD del melanoma. Asimetría, bordes, cambios del color, diámetro y la evolución de la lesión. Entonces, si uno aplica estos criterios a estas lesiones que encuentra en la piel, asimetría es cuando yo hablo que hay una discordancia entre un lado de una lesión con el otro, ya sea si yo la quiera partir por el eje vertical o por el eje horizontal. En cuanto a los bordes, es porque son irregulares, entonces ustedes no van a ver que sea asimétrica como a veces puede presentarse en un lunar que uno lo ve muy definido y claro, sino que acá los bordes, pues cada uno va por su lado. En cuanto a los colores, entre más colores ustedes detecten en una lesión, es de mayor el riesgo, la probabilidad de que estemos hablando de melanoma. Los colores más frecuentes que uno puede encontrar son el negro y el marrón, pero como nosotros los dermatólogos nos gusta complicarnos con las características, el marrón lo podemos encontrar en dos tonalidades, marrón claro y marrón oscuro. Entonces, si ustedes ven marrón claro, marrón oscuro y negro, es casi en un 80% probable que estemos hablando de melanoma. Entonces, la idea es que si los pueden ver de forma temprana y de forma pequeña, pues van a tener un mejor pronóstico de evolución. El diámetro, cuando son más de 6 milímetros, y la evolución, que esto es algo que ya narra el paciente, es una lesión que me ha cambiado, me ha crecido, me ha sangrado o se me ha ulcerado. En cuanto al lentigo maligno, este es más frecuente que pase en la cara, usualmente hay fotodaño asociado en estos pacientes, nuevamente hay asimetría en la lesión, los bordes son irregulares, casi que para nosotros también es difícil poder discernir o marcar con un lápiz o un marcador por donde está yendo esta lesión. Pueden tener diferentes colores, a veces en la cara se ve un poco más el color gris, cuando ustedes vean gris, remitan ese paciente de dermatología, eso probablemente es un melanoma. El diámetro mayor a 6 milímetros y la evolución. Uno de los tipos de melanoma que es más frecuente en los pacientes afrodescendentes es el melanoma lentiginoso acral. Por eso una recomendación, cuando vean a un paciente por primera vez en consulta, desvístanlo y revísenlo desde la cabeza hasta los pies. Después de esa primera revisión, ustedes ya han logrado como descartar diferentes probabilidades de cáncer de piel y eso pues también si ustedes lo hacen de forma rutinaria, pues van a poder detectar este tipo de cáncer que uno son asintomáticos, dos de las personas casi no le ponen cuidado porque creen que es un lunar y realmente pues puede tener un compromiso bastante severo. Nuevamente, si aplicamos los criterios de asimetría, bordes, colores, diámetros y evolución, todos nos van a mostrar que hay una alta probabilidad de ser un melanoma. Tal vez uno de los melanomas que puede generar un poco de dificultad es el nodular porque cuando uno busca la asimetría y los bordes realmente no están tan alterados. Usualmente es una lesión que está muy bien conformada y que está muy bien delimitada. Sin embargo, si ustedes ven un nódulo, una pápula o lo que vulgarmente dice el paciente, una pepita de color negro, eso también es una señal de alarma para que se haga la remisión. Pero las otras características sí las podemos encontrar. Múltiples colores, diámetro mayor a 6 milímetros y la evolución. Entonces, ¿cómo se reconoce tempranamente un cáncer de piel? Tener presentes los factores de riesgo y esto nos lleva a buscar de forma activa las lesiones. Desvista y revise al paciente desde la cabeza a los pies. Y mire con detalle las lesiones y haga búsqueda de signos o banderas rojas, que fue lo que les mencioné anteriormente. Y ya por último, ¿qué hago si estoy enfrente de un paciente con cáncer de piel? Pues lo primero es mantenga la calma, usted es el médico y usted es el que mantenga la información. Segundo, necesita confirmar el diagnóstico. Muchas veces uno puede tener una impresión diagnóstica por clínica, pero todos estos diagnósticos necesitan corroborarse por patología para poder de esta manera estadificar al paciente y darle un manejo adecuado. No nos brincamos los pasos. Entonces, si yo creo fuertemente por clínica que es un cáncer de piel, yo no le doy tratamiento hasta no tener una confirmación patológica. ¿Listo? Lo tercero que también hay que mencionar es, si usted duda del diagnóstico, está bien. Ustedes en la atención primaria tienen que manejar diferentes condiciones, tienen que saberse la medicina de la A a la Z y uno no espera que se sepan todo. Pero si tienen dudas, pueden preguntar. Ahora, en el Instituto Nacional de Cancerología, la clínica de piel, tenemos este espacio abierto para las consultas, para tratar de ayudarles un poco en cuanto a qué hacer con una lesión que no les dará claridad. Pues las recomendaciones generales es, tomen una foto clara, con buena luz, idealmente con luz natural, varias fotos de ser posible de lejos y de cerca, porque esto le permite a uno mirar si hay lesiones de características similares o si realmente corresponde a algo benigno, señale la lesión que tienen duda. A veces son pacientes que tienen múltiples manchas, hay una lesión sospechosa y mandan la foto y uno no sabe qué es lo que le quieren mostrar a uno. Y cuarto, hagan una breve historia clínica, paciente agricultor, trasplantado o cualquier detalle que ustedes consideren que sean relevantes para esto. Usualmente nuestra oportunidad de respuesta está a 24 horas, exceptando los fines de semana, porque dermatología no trabaja los fines de semana. Y estas son mis redes sociales que usualmente respondo un poco más rápido, entonces también les puedo brindar una mano en caso de que tengan alguna duda. Ustedes mandan la lesión y con el mayor de los gustos el grupo trata de responderles de forma temprana. Entonces, ¿qué hacer en caso de tener una sospecha de cáncer de piel? Mantenga la calma, recuerde que se debe confirmar el diagnóstico y si tiene dudas pregunte y si no remita de forma oportuna. Y ya como conclusiones, entonces, ¿qué tan frecuente es el cáncer de piel? Es muy frecuente en nuestro medio. ¿Cómo reconozco precozmente el cáncer de piel? Buscándolo activamente, revisando completamente al paciente y teniendo en cuenta los factores de riesgo. ¿Y qué hacer si estoy frente a un paciente con cáncer de piel? Pues mantenga la calma, busque ayuda, pida una opinión y si no hay forma, remita tempranamente a ese paciente porque el tiempo es vida para él. Muchas gracias. 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 Gracias.